Y esta podría ser una historia de qué tal esto. La policía de Fontibón se negó a reconocer como un ataque homofóbico el de un grupo de criminales del barrio Fontibón contra los profesionales de un salón de belleza y prefirió atribuirlo a un cobro de cuentas. La calma en el salón de belleza fue interrumpida por estos cinco hombres que sin mediar palabra procedieron a golpear e insultar a las mujeres transgénero que trabajan allí. Tatiana, una de ellas recibe el primer puñetazo y luego dos hombres le patean la cara. Ella les pide que paren la agresión a lo cual responden con más golpes. Tres de los sujetos patean en el suelo a otra mujer transgénero. Uno de ellos blande un destornillador en su mano derecha. El ataque duró 40 segundos pero su cevicia dejó con graves lesiones a sus víctimas. Tengo ocho puntos en mi cabeza, me atacaron la cara, ya pues estoy desvanecidita. Los agresores aparentemente hacen parte de una banda de cobradores de los denominados préstamos gota a gota pero según las víctimas de las agresiones ninguna tiene deudas pendientes con ellos. En cambio, mientras las agredían los victimarios soltaban expresiones de discriminación sexual. Nos gritaban todo ese tipo de cosas maricas no las queremos ver en el barrio, en el sector. Las personas trans son el sector de la población LGBT más vulnerable en Colombia. Según el último informe de Colombia Diversa durante 2017 de los 109 asesinatos por odio a personas LGBT el 47% de las víctimas fue de la población trans. Que debe ser reconocido como una tentativa de feminicidio porque somos mujeres, nuestra construcción identitaria es de mujeres y debe hacerse justicia bajo eso. Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá son las zonas del país donde ocurrieron la mayoría de estos crímenes. Prejuicio tiene que ver con una intolerancia social que en los últimos años en Colombia se ha incrementado incluso por declaraciones de grupos conservadores y religiosos que atizan esta intolerancia. El comandante de la policía de Fontibón le aseguró a la prensa que el ataque no tuvo que ver con homofobia sino con una deuda de dinero pero no presentó evidencia de esta información.